Cada temporada estival en la zona centro-sur de Chile se hace tristemente famoso el antivirus, síndrome pulmonar o enfermedad infecciosa aguda habitualmente grave que puede ser mortal. Por ello, la autoridad sanitaria en el Maule refuerza el despliegue de su campaña preventiva en la época donde las personas van a la precurriera producto del buen tiempo. Una enfermedad que puede ser letal y que las medidas, prontas medidas de manejo, digamos, de diagnóstico, de manejo, de tratamiento son muy importantes. Entonces hay que tomar una serie de medidas cuando, si vivimos en el área rural, en cuanto a la maleza, el manejo de basura, muy importante. El ratón de cola larga es el vector que transmite, por su orina y fecas, el antivirus. Por ello, es fundamental la limpieza o tener cuidado en tomar contacto con flora silvestre. Cuando accedemos a lugares cerrados, muy importante la ventilación, el uso de mascarilla y el uso de desinfectantes como el cloro, que son muy efectivos en este caso. Por ello, se invita a turistas y visitantes locales a que prefieran campings o centros turísticos que estén registrados y formalizados. A todas las personas quienes, de manera usual, también visitan la región del Maule, no tan solo desde otras regiones, sino también de la misma región que hacen turismo interregional, a que guarden todas las precauciones necesarias para poder evitar una enfermedad tan terrible como es el antivirus. El llamado hoy día del Ministerio de Economía, junto con Senatur y desde el Gobierno de Chile, es a que los turistas y las turistas puedan preferir todos aquellos campings, centros turísticos que estén primero registrados, que estén formalizados y que en definitiva den la garantía de que ante cualquier eventualidad ellos van a responder. A nivel país, durante el 2024 se confirmaron 25 casos de antivirus y a nivel regional se registraron 4 casos de antivirus con un fallecido.